Mi nombre es Ana, aunque mi nombre artístico es Cabanes Fontao y soy de Galicia. Yo creo que desde siempre he querido ser artista, como que no hay algo que diga un punto porque para mí siempre no ha habido otra posibilidad. Bueno, estudié en varios sitios, estudié en la Escuela de Arte de Coruña, luego me fui a hacer Bellas Artes y luego terminé, hice un máster en Bilbao. Principalmente hago pintura y escultura, entonces a mí me gusta adentrarme en lo social, en los problemas que nos rodean. Lo que quería era trasladarlas al arte. A mí me interesa mucho lo que es la ecología, lo que es el cuidado del medio ambiente y como soy de Galicia, que está rodeado de mar, de costa. Entonces decidí utilizar los plásticos que me encontraba en la costa porque para mí esto habla un poco de lo que es el rastro de nuestra sociedad, o sea, del ser humano y además yo voy por cada sitio, me desplazo a diferentes lugares y cojo los plásticos y para mí es como una muestra de cada lugar. El tema de los plásticos trataría un poco de la censura y luego el tema de la autocensura la trataría a través de mi propio cuerpo de la autocensura que sentimos los cuerpos para asemejar algo que nos enseñan en todo esto que existe ahora, que son las redes sociales y lo que es un poco la idea de la perfección. Entonces esto lo trato desde el alambre, que es un alambre negro, que es un material frío y lo contrasto con partes de mi cuerpo que son fotografías que me hago. Existen muchos problemas de censura con el tema de los plásticos, de lo que son las grandes marcas, porque claro, los plásticos vienen de grandes empresas, grandes empresas que aunque ahora quieran hacer el greenwashing pues realmente podrían hacer mucho más. Entonces todo lo que se trate de tratar marcas que pongan nombres, eso está súper censurado en cualquier tipo de concurso y prácticamente no se puede poner aunque tú sepas que es de eso. Y luego pues un poco yo creo que todos tenemos un poco de autocensura de nuestras obras por algo que dirán o algo de bueno demostrar realmente partes que nosotros queremos. Muchos. 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 Muchos.